Les voy a presentar una canción nueva Se llama Cuando No Estás Espero que les guste El Salvador Tan solo en esta noche Sería un placer Que te quedaras Junto a mi Una locura Sería que te quedaras Para siempre Toda mi vida Y yo te dejé ahí Si pudiera encontrar Cuando un lado Transparente Me podría ayudar A llorarse En mi lugar Pero tú Solo consiguias Mi camino El destino Quiso Y te quedaras Allá Sin parar De buscar El lugar Donde Estás Sin querer Quedará El vacío En ese lugar Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás En el vacío En el vacío Del primer mundo Me encontré En la luz especial Un sentimiento Un poco oculto Que te quedaras Que te quedaras Que te quedaras A pesar A pesar A pesar que no estás A pesar que no estás Las cosas del destino, no las manipula a ningún hombre Si pudiera ser tu amigo, imagina que hago aquí Te busco los mejores, que jamás tú no has estado Y girando cada lado, por si apareces junto a mí Sin parar, de buscar el lugar donde estás Sin querer, quedará en ese lugar, cuando no estás Cuando no estás En el vacío del fin del mundo Yo encontré algo especial Sentiendo un poco oculto Que libera, y a mis manos, y a mi alma Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás Cuando no estás A pensar que te vas 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 Muchas gracias